En esta casa de Bellavista vivía el sargento retirado del ejército José María Acusado de cometer más de 20 violaciones a niñas de entre 3 y 9 años de edad Si bien había denuncias, la policía pudo detenerlo porque el violador Llevó a revelar varios rollos con fotografías de nenas desnudas Una persona seria, una persona mayor, viste No se imagina nunca, que puede hacer esas cosas Aparte ya te digo, nunca vi movimientos así de criaturas ni de personas Durante la vida, secuestraron 50 armas, autopartes, más fotografías y negativos Y material pornográfico que lo involucran Si es un caso, tendrían que agarrarlo y pincharlo todo si fuese una persona que hace eso Según la policía, el imputado seducía a sus víctimas con regalos y caramelos Y las llevaba a esta casa donde abusaba de ellas En Bellavista, en vivo, está Paula Wilberger Paula, buenas tardes Bueno, en este momento están saqueando la casa del violador De la persona a la que acusan de violación La gente se indignó muchísimo cuando se enteró que este hombre que trabaja en una empresa de electricidad Estaba convocando, utilizando ardides, a las nenitas del barrio al interior de su domicilio Las llevaba allí con fines siniestros, claro Les prometía regalitos, golosinas, pequeños juguetes Y allí las desnudaba, las hacía posar en situaciones que no se condicen con la edad de las chiquititas Y según dicen, abusaba sexualmente de ellas Se habla incluso de una violación de la mayor de las nenitas Una criatura de solo 9 años La gente irrumpió y aquí debe haber de todo Seguramente la gente que entra indignada Y la que aprovecha la situación para llevarse todo lo que encuentra Lo cierto es que el hombre ya está detenido Dicen que tiene entre 49 y 55 años Se habla, están intentando incendiar Una cosa virtualmente destrozada Están prendiendo fuego Están prendiendo fuego Están prendiendo fuego dentro de esta casa La han roto con todo tipo de objetos Han desperdigado toda la ropa de este hombre de 55 años En esta casa, en la zona de San Miguel Los vecinos están prendiendo fuego Están con el mil putas Por eso no se hace el ojo por los chicos, ¿entendés? Enardecidos los vecinos, están ingresando otra vez Ahora están prendiendo fuego Los vecinos han entrado por la fuerza Señora, ¿qué decir de todo esto? No, yo nada Que jueguen el juego porque se va a hacer un incendio Y va a agarrar toda la cuadra Bueno, algunos están llamando a la calma, señora Andrés Bueno, aquí Sí, Mónica ¿Hay policía ahí? ¿Hay gente de la policía? No, aquí no hay Porque uno comprende la indignación y todo lo demás Pero no podemos auspiciar Que en realidad son muy peligrosas Están encendiendo una casa Hay casas linderas La justicia por mano propia tiene muchos riesgos Aquí muchos vecinos ya están dudando De que el hecho de incendiar esta casa Podría llegar a propagarse a las casas vecinas En realidad esta suerte de escarmiento popular Por parte de los vecinos puede complicarse Y generar en realidad otro tipo de peligros Para todos los vecinos de la zona Bueno, uno espera, Andrés Que alguien ha llegado a la policía del lugar Haga saber de esta situación Y que alguien controle el desborde Porque pueden terminar pagando justo por pecadores aquí Señor, para que no venga más al barrio No va a venir más al barrio No va a venir más porque le vamos a linchar a nosotros Nosotros como madre Yo tengo siete hijos y que van en el colegio Ni él ni la familia Nadie que se va a consumir Bueno, enardecidos, enardecinos Los vecinos Hay personas que están tratando de De abrir todas las puertas Los placares Hay gente que se está llevando los colchones ¿Dónde está la policía? Hay gente que sacó del lugar Aquí no hay No hay fuerzas policiales Están quitando las persianas Bueno, Andrés, por lo que se está viendo Aquí llegó la policía Llegaron los hombres de la policía De la provincia de Buenos Aires Así que lleguen con los bomberos También habría que hacer un llamado rápido A los bomberos, Mónica Sí, desde ya Esto ha perdido Ha perdido, obviamente, la cordura Desde la indignación popular y de los vecinos Pero ahora amenaza por este fuego Propagarse a las casas vecinas Sí, Luis, te escucho No, por lo que se está viendo desde acá Esa casa se va a incendiar en segundos Completa Así es Han comenzado el fuego En lo que sería un dormitorio O lo que era un dormitorio Muchos de los vecinos Han tomado ropa que había allí Hemos visto como algunos jóvenes Salieron con unas garrafas en sus manos Intuimos y esperamos que no haya Otro tipo de elementos También fácilmente combustibles Pero eso no lo sabemos La casa ahora está Es expresa de las llamas Un humo negro, espeso Está saliendo desde esta habitación Que hasta hace pocas horas Era un dormitorio Bueno, la verdad es que Nos alertan acerca del peligro Que implica este fuego Mónica y Luis Atención porque nos dicen Que en este lugar Esta casa Poseía varias garrafas Para alimentar el tendido Y en especial La parte de la cocina Nos vamos a alertar un poco Allí con el trabajo De los camarógrafos Andrés Es comprensible La indignación Que anima a los padres Se ve que es un barrio humilde Donde seguramente Los chicos salen de su casa Solo para ir a la escuela Y siempre es riesgoso Tener a un personaje De estas características En la cuadra En el barrio En las inmediaciones Pero la verdad es que La cosa está desbordada Y está poniendo en riesgo Al resto de las familias Que viven Recordemos que Este señor Está siendo acusado De haber abusado De al menos Nueve chiquitas De entre Tres y diez años Pero aún así Con toda la culpa Del mundo que le cabe No es bueno Que la gente De justicia Por mano propia Y menos de esta manera Sobre todo Teniendo en cuenta Las consecuencias Que puede llegar a traer Este incendio Porque la casa Repetimos En segundos Si no llegan los bomberos Rápidamente Va a estar totalmente Sigue ardiendo Luis Sigue ardiendo Estamos esperando ahora Al cuerpo de bomberos local Aquí en la zona De Burlingham Todo parece indicar Que el hombre Que fue detenido hoy Hay suficientes elementos Para considerarlo El autor material De aquellos hechos Gravísimos Que se le imputan Hay 140 fotografías De nenas Que han sido Identificadas Todas como nenas Del barrio Cuyos papás Estarán por ahí Que fueron convocados Por la policía Ante el llamada De una casa De revelados Que le dijo Miren lo que hay Es obvio Según la causa Según el jefe De los fiscales De San Martín Nos han comentado Que el hombre Aparentemente Según esta denuncia Le daba dos pesos A cada nena Si es que se dejaba Fotografiar Con la bombacha baja Y diez pesos Si es que las nenas Accedían a llegar Hasta esta casa Esta es la información Que consta en la causa En los tribunales De San Martín La atención Que están llegando Los bomberos Dicen que en alguna De las fotografías También se ven manos De adultos En el interior De los cuadros O sea que no es solamente Las chiquitas En esta situación Sino también Que queda como Visualizado El asalto sexual Así es Más efectivos De la policía De la provincia De Buenos Aires Que se acerquen A este lugar La atención Continúa Decimos que era Una protesta De vecinos Que enardecidos Intentaban Por un lado Quejarse Y también Bueno Muchos Lo hicieron Fácticamente Comenzaron tirando piedras Luego intentaron Arrancar algunas persianas Cosa que hicieron Que lograron Abrieron esta casa Algunos se llevaron Algunos elementos Tales como ropa Y otros elementos De valor Que fueron encontrando Por el camino Un televisor Que se han llevado Nos están confirmando aquí Y luego Alguien optó Por la vivienda Como forma también De venganza Y hacer una suerte De justicia Por mano propia Frente a este caso Aberrante Que estamos compartiendo Pero esto no justifica El accionar De estos vecinos Insistimos La calle Jujuy 2428 En la zona de Unlingán Partido de San Miguel Estamos abordando La llegada De los bomberos Volvemos Un minuto más Detalles en vivo A través de América Noticias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.